Déjate ver, dime si hoy vas pa' la calle, bebé Voy en el case pensándote otra vez Ya lo pichas, pero me salió al revés Ando por Santos y rondando Y en ti me paso pensando En la disco como estaba guayándome Habían otras, pero les piché Me puse las gafas, las tengo pa' tapar las notas Invito, pero tu beso me derrota La música en alta, el dembow como azota Lúcete más Darte abajo que ese culo responde Bebé, no te vayas, tú eres hombre Yo sé to' lo que tú escondes Tú y yo vamos a llamarte una noche Y mientras te calientas Tengo todo lo que nunca me cuentas El party es macabro si tú te cueltas Mándale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te vayas, tú eres hombre Yo sé to' lo que tú escondes Tú y yo vamos a llamarte una noche Y mientras te calientas Tengo todo lo que nunca me cuentas El party es macabro si tú te cueltas El party es macabro si tú te cueltas Lo matamos donde sea Calla, quita, bellaquea Formación no te conté a la bebé Nunca me la te vea Tuya, 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 tú eres mami Aquí es tuya Te puse la esposa sin montarte en la patrulla En el escote te lo vi No es un mil pero va a mil Tu party, tu servicario y en la guagua te lo di Aguante, eso es lo que hace un buen amante Hacer la cosa interesante Un poco picante, pero elegante Tantas joyerinas, ya viste ese diamante Nos matamos donde sea Calla, quita, bellaquea Formación no te fronteas La bebé nunca la te vea Dale a tabajo que ese culo responde Bebé, no te vayas, tú eres open Yo sé por lo que puedes esconder Tú y yo vamos a llamarte una noche Y mientras te calientas Tengo todo lo que nunca me cuentas El party es macabro si tú te cueltas El party es macabro si tú te cueltas Me gusta, bellaquea Doctor, bellaquea Computer, bellaquea Cursos de la seré, estoy pendiente de ti Lo opinas de tu fula Moto full, de gasolina, pita todo clima te da Con la guagua y tú me dices vercho De rico seru metier esta noche Andejo, de fumeteros Contigo todos los party yo me perreo Beben, cuando te veo, yo te leo Tú te perdes, mami, ya te rasteo Mi amor, a las dos pasos por ti ya te damos de Cuando corres por la mía, relajaste Cometí que no vivas este año Si me sentas extraño, soy el que te queda en tu piel y mientas Nunca bien estás, pero todo lo que nunca me cuentas El party es más calo si tú te sueltas Dale el trabajo que ese culo te pongo Que suene dulcita Que de cabrón a la beat Ta